Y sean bienvenidos amigos de la comarca lagunera, antes de comenzar no olviden dar like, comentar y suscribirte al canal ya que de esa manera seguiremos creciendo en esta comunidad, ahora si empecemos con las noticias. Y es que luego de lo que fue un mal inicio, sobre todo teniendo en cuenta lo que fue el super liderato de la apertura 2019, Santos Laguna le ganó a Atlas y se metió en la zona de liguilla del clasura 2020 de la liga MX, pero más allá del resultado hubo una acción de juego frente a los zorros que dejó preocupados a todos los aficionados de los guerreros presentes en el estadio Corona de Torreón. A los 20 minutos, Félix Torres cabeceó la nariz de su compañero Mateo Toria y le provocó un sagrado inmediato, obligándolo a salir reemplazado por Diego Valdés. Luego del encuentro, Jonathan Orozco demostró sus características de capitán y referente del plantel y dio explicaciones sobre la situación física del brasileño. Es una baja sensible, creo que tiene fractura, pero hay compañeros que lo pueden suplir, confirmó el portero del equipo dirigido por Guillermo Almada, anticipándose el parte médico oficial. Y en otras noticias, a pesar de haber ganado, Guillermo Almada reconoció que su equipo no tuvo la mejor actuación, pues Atlas le complicó el partido. Lo más importante para nosotros era el triunfo, el rival puso muchas pelotas largas, pelotas divididas y hay que especializarse en tomar rebotes. Hay que sacar las cosas buenas que tuvimos, como conservar el cero atrás, tuvimos para liquidar el juego y generamos algunas transiciones rápidas y nos faltó el último pase. No hago críticas del rival, estoy diciendo lo que propuso el rival. Y a veces por pelear pelotas aéreas, se pueden generar divisiones en la defensa, se hace un juego muy friccionado, mencionó el director técnico. De igual forma, el estratega uruguayo agregó que afortunadamente Mateus Doria, quien sufrió un aparatoso choque, resultó no ser tan grave como pensaban. Por suerte, no hay fractura de tabique, tiene fractura de nariz y se le va a practicar enderezarle un poco la nariz en el hospital y ya los doctores informarán. Pero por suerte, no fue tan grave como inicialmente pensábamos. Seguramente tiene mucho dolor en la nariz, explicó.